Buenas tardes A los dos compañeros de la ciudad Mucho nervio Que se haga, que tuviera El acudicamiento y la participación De los dos compañeros de la ciudad Con la diversidad de la ciudad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, Luis! ¡Bravo, Luis! A los jueces, compañero Oca, que no se encuentra aquí La representación de la ciudad ¡Felido! ¡Bravo! ¡Para qué es todo! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a hacer el cuarto! ¡Ey! 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 ¡No sé que ustedes aquí! ¡No! 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 ¡Se ocupa! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! A ver, ¿te cae un agua a ser? Ahora a buscar. A ver, guay, guay. ¡Vamos! 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 Vamos, 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 canta canta, canta. ¡No, no! Vamos a meterle finalista, vamos a meterle finalista. Ya nos lo comimos ya. Quédate ahí, quédate ahí. Voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí. Me gusta un tapón bajo presión. A mí me gusta un tapón bajo presión. Voy a echarla. No, 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 no. Ahí vamos, vamos. Sobra para acá. Ahí, ahí. Lo haré. Otra. ¡Otra! ¡Cantan piernas! Canta, canta, canta Dale que tú trabajes con algo Y la gente con algo descalca a ellos Gracias a la calentura ¡Papapa! 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 ¡Tambú, prever! ¡Mira! A todos ustedes con la colaboración que hayan realizado y vamos a empezar a felicitar a los dos compañeros que hicieron la necesidad que tuvieran el acuestamiento y la participación de los compañeros de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Gracias. 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 Gracias.